El primer día de Carlos III, que falta todavía la proclamación, la coronación, pero él ya automáticamente es rey después de la muerte de su madre. Y en este primer día dio un discurso que ha sido ahí muy comentado en Reino Unido, se acercó, como ya habíamos conversado, a la ciudadanía en el Palacio de Buckingham, dio la mano a la multitud que lo llenaron de flores y de gestos de cariño. Hoy les hablo con profundo dolor. A lo largo de su vida, su majestad, la reina, mi amada madre, fue una inspiración y ejemplo para mí y toda mi familia. El día comenzaba de forma diferente para el ahora rey Carlos III, el heredero con más años de servicio en todo el mundo, quien esperó toda su vida para ser monarca. Tras la muerte de su madre, llegó su turno de gobernar. La reina Isabel tuvo una vida bien vivida y mantuvo su promesa de servir de por vida. Promesa que renuevo hoy frente a todos ustedes. Abandonó Escocia acompañado de Camila, su esposa y ahora reina consorte del Reino Unido. Apenas bajó del auto, acortó la distancia con la multitud, saludando a cientos de personas que le daban las condolencias por la pérdida de su madre, la reina Isabel II. Llegó y le tendí la mano. Tomó mi mano y le dije, lamento su pérdida. Dijo, oh, gracias. Besé su mano impulsivamente. Él no se inmutó. Agradeciendo las muestras de cariño, Carlos III llega a encabezar la monarquía a los 73 años de edad, destino que estaba escrito desde 1953, cuando Isabel se convertía en reina a los 27 años. En ese entonces, el príncipe de Gales tenía apenas cuatro y pasó a la historia por ser el primer niño en presenciar la investidura de su propia madre. Carlos siempre fue el hijo obediente y que esperó con mucha calma este momento. Hay ciertas recriminaciones, digamos, por el modo en que él fue criado cuando niño. Él siempre sintió de alguna manera que la reina lo había dejado de lado. Pero su primer discurso en la cabeza de la monarquía fue de profunda admiración y respeto, recordando a su progenitora, monarca que falleció a los 96 años de edad. La reina hay que decir que fue un reinado bien largo, son 70 años, es una de las monarcas que más ha durado en su trono. Por lo tanto, la pérdida no solamente vivía para el Reino Unido, yo me atrevería a decir que es la pérdida finalmente para el mundo. Y así Carlos pasó la mayor parte de su vida preparándose para asumir el trono. Se dirigió a la nación lamentando la muerte de su madre y prometiendo seguir con su legado, promesa que podría venir acompañada de otras causas que lo caracterizan. Por supuesto, mi vida cambiará a medida que asuma mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energía a las organizaciones benéficas y otros asuntos que me importan tanto. Amante del arte y la música clásica, defensor de la medicina alternativa, la lucha medioambiental y colaborador en más de 400 obras benéficas, reconocido por su controversial matrimonio con la difunta Diana de Gales y su posterior boda con Camila Parker. En su primer día, el monarca también se reunió con Liz Truss, primera ministra del Reino Unido que asumió su cargo hace solo unos días. Fue ella quien estuvo presente en la Catedral de San Pablo, donde por primera vez la ciudadanía entonó el himno nacional con una particular diferencia, pasar de Dios salve a la reina a Dios salve al rey. Cambio que se sumará al de otros símbolos y títulos emblemáticos como las monedas, sellos y medallas que hasta ahora llevaban el rostro de la reina Isabel II, cuya muerte no ha dejado espacio para la improvisación. El estricto protocolo contempla 10 días de duelo hasta su funeral. La interrogante es hasta ahora cuánto falta para la coronación oficial de su sucesor. Eso, si bien existe el operativo del entierro de la reina, no existen los preparativos para la coronación del nuevo rey. Es algo que se empieza a producir luego del funeral. Ceremonia que podría llevarse a cabo en ocho meses y hasta un año más. Por ahora el Reino Unido recibe a su nuevo rey, tras el reconocido y extenso legado de su madre.